Ya estamos casi en los mil inscriptos a dos semanas de la carrera y se vienen dos semanas realmente movidas porque generalmente el uruguayo tiende a dejar para último momento, también hay mucha carrera en calendario y en ese sentido, sí, el circuito tiene muchas novedades, es un circuito realmente plano con los niveles normales de lo que es el circuito de Rambla pero que contempla, diríamos, que esas características que necesita el corredor sobre todo el corredor que viene a buscar un mejor tiempo en 21K o en 10K o en 5K y esto lo ofrece. ¿Qué es Corre Montevideo? ¿Qué connotación tiene? Yo creo que es la carrera que lanza, creo no, es la carrera que lanza todo el campeonato nacional de media maratón, vino para quedarse, es un hito, ella integra una multi-institucionalidad, está el Ministerio de Turismo y Deporte, está el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, está la Alcaldía, está la Intendencia, están los sponsors, es decir, tienen los mejores estándares de calidad propios de una carrera como esta.